MACHACA MACHACA Otra vez, otra vez, otra vez MACHACA 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 ¡Váyanse con la sal! No, 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 no. 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 Pues como pueden ver, este es el resultado de integrarse totalmente a este reventón, a esta fiesta, a este evento de los atascaderos. Estamos aquí con nuestro amigo, el pollo, el pollo feliz. El pollo. No, 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 no. Es la competencia. Muy bien. Estos son pollos rostizados, el jaripeo. Muy bien, ¿cómo te has pasado hoy? ¿Qué nos puedes comentar? No, divertidísimo, está muy bueno Los invito a la gente que venga porque si se la pasa Uno de verdad, divertido Miren nada más como quedé yo Además de, pienso que En la cara Te sirve el lodo porque dicen que sirve Para la exfoliación Claro que sí, a ver si así embarnesco un poco mejor Sí, abanes así más De mascarilla Si te sirve de mascarilla Pero no fue nada intencional, todo fue por andar No, no, todo se va por el deporte Muy bien, ¿y qué te metiste en qué? El moto, el moto Cuatrimoto Muy bien, es un personaje bien conocido De aquí de Valparaíso, el pollo Adrián, y que anda disfrutando mucho El día de hoy, para muestra Pues véanlo nada más, continuamos aquí En Piña por el 15 Aquí nos encontramos una estatua Ah, no, se movió Es un niño, es un niño Parece una estatua Parece una estatua, pero es un niño A ver, cuéntanos niño Pre-adolescente Mañana ¿Cómo te pasó esto? Me revocaron ¿En qué andabas? A pie ¿Qué hacen? No, no, no No, no Faltan 20 minutos para las 7 de la tarde Aquí estamos con el Kono Feliz Día del Padre Kono Muchas gracias, muchas gracias, muy amable Oye Kono, ¿cómo dejó el coco en la venta de cerveza? Está yendo muy bien, está yendo muy bien ahorita Ya llevamos más del 70% del producto vendido Muy bien, muchas felicidades Y pues vamos aquí, estamos reportando Y seguimos aquí en Piña por el 15 Continuamos Aquí estamos con la señora Telles Ella, la directora del Instituto Municipal de la Mujer A ver, cuéntanos cómo se la está pasando, cómo se la pasó hoy Pues bien, gracias Parece que se puso un poco, este, pues, no esperaba tanto lodo Pero, pues bien, gracias Muy bien, gracias Muy bien, acá tenemos a nuestra amiga, Alba Nidia Hola Alba, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Qué te pareció el evento? Suave, suave, nomás que llovió, lo malo Pero, pero si son más, más par de atascadero, ¿no? Pues sí, pero mira, cómo va a salir Mira, nada más Uy, voy a salir, tengo que salir, mi bebé Es tu bebé, ¿cómo se llama tu bebé? Hey, mi Nicole Mesa A ver, vamos a grabar acá a la bebé de, a la bebé de Alba De Alba Nidia Ahí está Muy bien, hola Ahí está, presente también desde, desde chiquita En estos eventos A ver, veremos a otros amigos A ver, díganos su nombre ¿Y cómo se la pasaron? No, pues, mi nombre es Julio César Nos la pasamos de maravilla De maravilla Hubo un poco de lluvia, pero todo perfecto Creo que hasta salió mejor Se lo he pensado Es divertido Sí Saludos para quién Un saludo para ti Pues toda la racilla de aquí del Valle Que nos acompañó hoy en este evento Y para ustedes, los Noticias B15 De piña por el 15 Ándale, piña por el 15 Todos los rostros Gracias Bien, pues nos seguimos encontrando con amigas muy guapas Aquí tenemos a esta chica ¿Cómo te llamas? Erika Erika, ¿cómo te la pasaste hoy? Ay, muy padre Muy divertida Es mucha adrenalina Sí, yo nunca había visto un evento de esos Porque no soy de aquí Y está muy padre ¿De dónde eres? De Villa García, Zacatecas ¿Y te llevas una buena impresión de Valparaíso? Sí, sí, de más Muy divertido Hacen muchos eventos aquí que yo nunca había presenciado Y está muy padre Muy bien Pues ya lo ven Gente que viene de otras localidades de nuestro estado Y que se llevan una buena impresión de nuestra comunidad De nuestros eventos Gracias amiga, muy guapa Felicidades Gracias Muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!